Saldrá, saldrá en la próxima, soplen, soplen, hasta que os quedéis sin aire, soplat, bien, 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 soplen, 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 espectacular, espectacular, el pato se va a la mierda, el pato se va a la mierda, soplen, 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 bien. Vuela alto, patito, vuela alto, lo habéis mandado al mar, lo habéis mandado al mar, se aleja del resto de patitos, Adiós patito.